La parte que aprovechen y llamen Viajes Cosmovisión para que reserven ese cupo, porque la promoción es por tiempo limitado y los países somos muy dados a dejar para mañana lo que podemos hacer hoy, así que de una vez reserven sus cupos. Lina, ya tenemos las galletitas, ya perdimos el viernes pasado en la web. Oiga, definitivamente esta semana que pasó ha sido como engorde, puro postrecito, el de hoy estaba espectacular, mejor dicho, el día que me vaya a comer ese restaurante lo voy a pedir para acordarme del momento tan rico que acabé de pasar. Demasiado recomendado, Lina, es espectacular. Y mañana tenemos a Frank Durango y tenemos al doctor Felipe Franco, él es gastroenterólogo, vamos a hablar de la gastritis, Lina. Es una enfermedad de moda, pues hay muchas enfermedades de moda últimamente. Gastritis y qué me dicen helicobacter, mejor dicho, todo lo que tiene que ver con esa parte digestiva se ve amenazado cuando tenemos ataques de estrés, así que a veces el origen de las enfermedades está en el mal manejo y en nuestra mala alimentación. Qué bueno que mañana hagan todas sus preguntas al 265-7757 o las que les da pena que escriban a lo de todo un poco a robar o cosmovisión.tel. Aquí les servimos de voceras. Gracias por ser fieles televidentes, sigan bien conectados con el canal Cosmovisión porque es el turno de muy femenina. Chao. Queremos muchísimo. Chao.